Estás tirando. Acua con cu. Acua Prados. Tan limpia y pura como un cristal. Aquí está la señorita Erika. Fina, dulce y educada. Hola José Domingo. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te prepara tu viernes? ¿Se prepara? ¿Y tu fin de semana? Sí, sí. Tranquilo. Esperando para ver si nos pone el agua, chico. Porque tú viste que Hidrocapital anunció que ya habían terminado las reparaciones. En el sistema TUI. Ah, no, yo no lo vi. Ah, es que hubo una avería, amigo. Pero era por 24 horas. Era por 24 horas y ya están anunciando que ya lo repararon. Ah, bueno, voy a poder lavarlo. Bueno, viste. Ahora, luego del TUI 3, quedará restablecido el bombeo de agua hacia distintas zonas de la región capital. Promete Hidrocapital para hoy. Entonces, bueno, me imagino que todos nos pondremos a lo mismo, a hacer los oficios del hogar este fin de semana. Tú sabes que eso fue también otra de las ofertas que hizo Nicolás Maduro. Dijo que, bueno, él promete que para finales de este año todo el mundo va a tener servicio de agua. Se va a restablecer el servicio de agua en 100%. ¿En diciembre? En todo, para todo el país, ¿sí? Se restablece el servicio de agua. ¿A no anotar eso, mujer? ¿A no? Sí, es que... Entonces hay que anotarlo. Es que no hemos hecho el listado de las promesas, de las cosas que dice que van a ocurrir para el país. Pero ayer lo dijo, 100% el servicio de agua en todo el país. En todo el país. Y también arremetió un poco contra la oposición porque decía que quiénes son ellos para estar diciendo, abanderar un poco esta restitución y esta... Ellos están, parece que en campaña, diciendo cómo se puede restablecer el servicio de agua. Acuérdate que todo el mundo está enfocado en las primarias. Y eso también son promesas. Tener agua siempre ha sido una gran promesa porque ha sido siempre un dolor de cabeza. Entonces Maduro también arremete contra estos dirigentes de la oposición que también han ofrecido abanderar este restablecimiento del servicio de agua. Pero, bueno, chico, hay un informe que está hoy publicado en el que se asegura que 8 de cada 10 familias no pueden acceder a servicios básicos. Llámese agua, llámese electricidad, llámese educación, llámese salud y llámese gas. Exacto. Este es un informe que presentó la organización JUM Venezuela. También reflejan que el 99% de los grupos familiares reportan problemas de subsistencia económica. Lo que se traduce en serias dificultades para cubrir los gastos suficientes para la comida. Y esto voy a unirlo con los comentarios de un grupo de economistas que aseguran que las familias venezolanas gastamos todo en alimentos. Solamente. Gastamos la mayoría de nuestros ingresos, sí. Prácticamente el 80% de lo que ingresa va para alimentos. Sí, esto lo dijo Rafael Maccay, quien afirmó que el incremento de los precios y la falta de ajustes al salario básico hace que las familias venezolanas gasten todo en alimento. Incluso los que siguen recibiendo dólares en remesas. Sencillamente tampoco les alcanza. Un saludo a Rafael Maccay. Tenemos tiempo que no conversábamos. La Universidad Metropolitana. Bueno, pero ¿qué tuviste en cuanto se aprobó el dólar ayer el del Banco Central de Venezuela? Va para 8 en diciembre. Viste que ya en 8 y pico estará en diciembre. Entonces, fíjate, estamos de nuevo en una escalada de hiperinflación. 23% de lo que va del año se ha devaluado la moneda. Muchísimo. Es bastante. Y estiman que 8 bolívares pudiera estar cerrando para finales de este año. Pero ya llevamos un incremento. Ayer cerró Banco Central en 6,09. Mira. Y el dólar paralelo en 6,67. Eso es probablemente por un aumento en la demanda de divisas. ¿Tú sabes qué pensaba yo? Que probablemente este pago de los bonos a los maestros. Que, bueno, en algunos casos me acuerdo que dinero. Claro, es que es la medida. Eso hay que hacerlo. Precisamente para preservar un poco el dinero, hay que transformarlo en una moneda un poco más dura. Entonces, seguramente esta semana aumentó la demanda y por eso de repente el dólar cierra como cierra. Pero no comentamos lo de esto de los pasaportes, Mingo. ¿Qué te gusta este ranking? Échanos el cuento de ese ranking de pasaportes. Estamos raspados. Bueno, estamos raspados. Aparecemos. Estamos en el quinto lugar de los peores. Encabezamos el ranking de los peores, pero con un documento que no nos permite mucha movilidad sin hacer trámites previos. Este ranking se publica anualmente a través de esta firma de consultores en Lean Partner que revisan los datos de la IATA y pues nosotros salimos ponchados. Ponchados, claro. Junto con Cuba. Como te comentaba tu vecina, Cuba tiene uno de los peores pasaportes y también efectivamente revisaba Corea del Norte. No lo reciben con ese pasaporte, sino en 30 destinos. Pero también hay otro ranking que quería comentarte y es el de Venezuela que volvimos a quedar como el país menos feliz de Sudamérica en 2022. Lo vi, sí. Pero nosotros, ¿te acuerdas que éramos felices y no lo sabíamos? Sí, claro. Nos ponían a la par de Noruega. Sí, pero tampoco tan exagerados. No, no. El tiempo es que nosotros éramos inmensamente felices. Claro, pero es que tú sabes que esto toma en cuenta algunos indicadores. Este ranking lo prepara la Organización de las Naciones Unidas que lo publica con ayuda de algunas empresas consultoras como Gallup y es el Índice Mundial de la Felicidad del año 2022, donde participan 146 países que toman en cuenta, se promedia la felicidad desde 2019 a 2021 con base en algunos indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? Seguridad financiera, percepción de apoyo social, sentimientos de libertad personal, expectativas de una vida sana, PIB per cápita, percepción de corrupción, generosidad y distopia. Y le van preguntando a miles de personas cómo perciben esto en sus países y pues salimos ponchados. Claro. Sí. Yo creo que es desde que no tenemos Radio Rochella. Sí, ¿cómo tú crees? Yo creo. Que podíamos parodiar, que no le damos las parodias de las metidas de pata de los diodos. Ese ejemplo que te pongo, llévalo a todo. Sí. Nos hemos vuelto tristes. Todos los órdenes. Sí, claro. Nos hemos vuelto muy tristes. Hemos perdido el sentido del humor. Yo tengo un amigo que dice que... Es un héroe solano. Sí, 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 llevar todo a chiste, ¿no? Pero... ¿Es un amigo? No, eso que él dice, que puede ser o una tragedia o una ventaja, que los venezolanos todos lo veamos como un chiste. Pero también tenemos información, extraditaron a Estados Unidos a Luis Butaz. Esto estaba viendo. El yerno de Ledesma, costado de dinero, ya llegó a Florida, a Miami, a Estados Unidos, mingo. Suiza lo extraditó a Estados Unidos, al argentino Luis Fernando Butaz, yerno del exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, a quien mencionábamos esta semana precisamente porque quiere... decía que quería ser presidente de Venezuela, pero una cosa era lo que él quiere y otra lo que la gente deseó. Bueno, y Butaz fue acusado de conspirar... de conspiración para lavar dinero con funcionarios del régimen chavista. ¿Tú sabes cuánto es el monto? ¿Sabes el monto que ayudó a lavar? Es que la cifra es tan alta. O sea, este esquema de tu caja nota, la nota, es tan importante para que no se nos olvide de las cosas. Y uno se ríe. No, es que se nos olvida. Y una tristeza lo que ocurre con relación al robo de la cosa pública, que es dinero de todos los venezolanos, y por eso están las penurias, y por eso nadie... O sea, fíjate que eso lo vinculo rápidamente. Disculpa que le pusimos suspenso a lo del monto, porque vamos a hablar de eso si quieres después. Maduro va a financiar una refinería en Cuba. Sí, la en Matanzas, sí. Y hay gente que está aplaudiendo, inclusive, que se le entregue monómeros de nuevo a Maduro. Entonces, tú dices, pero no puede ser, ¿vale? Claro que sí. Por eso es que no somos serios aquí en Venezuela. A mí me parece eso horripilante, por decirlo menos. Bueno, eso. No tiene nombre, no tiene nombre. Maduro, por el amor de Dios, ¿cómo vas tú a financiar una refinería que se haya quemado o no en Cuba? Bueno, pero a lo mejor... ¿Quién te ha dado el permiso a ti para que tú hagas semejante desastre? Eso es un desastre que tú... Yo me imagino que la gente debería protestar y salir a la calle y pararse frente a Miraflores a decir, mire, usted nos toca, usted nos va... Estoy diciendo una necedad. Bueno, Mingo, pero a lo mejor son promesas. Desde que está Chávez, desde que estaba Chávez, con su noviazgo confidente. Bueno, pero a lo mejor son promesas, como lo del servicio de agua. No. ¿Tú crees que no? No, con Cuba... Con Cuba, sí. Pero dejábamos en suspenso el manto. El manto, no es verdad. El manto, el manto, el lavado que montó el yerno del Edesma junto con otro suizo. Y Aymingo ayudó a lavar, en este esquema internacional, alrededor de 1.200 millones de dólares obtenidos de manera corrupta a través de negocios con la estatal eléctrica venezolana, CorpoLEC y PDVSA. Es un manto tan alto este esquema. Según el Departamento de Justicia, venía que Boutev, quien estaba asociado con Ralph Steinman, de 48 años, conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero de los Estados Unidos. Ya Estados Unidos, asegura, está en sus manos este joven, este señor Boutev, y están en Miami. Ya llegó a Miami. Ya está en Miami. Sí. Acuérdate que él había sido detenido en junio en Suiza. Y, bueno, fue extraditado. Ya está en Miami. Si son declarados culpables, los acusados enfrentarán hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero. Luis Fernando Boutev. Boutev. Ajá. Él es argentino. Y, bueno, entre otras cosas, como aparece en toda la mayoría de los titulares, yerno de Antonio Ledesma. Mingo, pero vamos a hablar de cositas. Del incendio del Seguro Social. Deberían que él sí estaba muy brava. Estaba muy brava, chico. Y explicó que ya descubrieron que sí, que fue un incendio provocado, que según las investigaciones, los bomberos encontraron cinco puntos de ignición del fuego. Para que fuera simultáneo. Y ellos van detrás de los culpables, que pronto vamos a conocer. Las investigaciones continúan, pero que pronto vamos a conocer quiénes son los responsables que están detrás de este ataque terrorista, como lo calificó Nicolás Maduro. Que, bueno. ¿Cómo lograron ellos que en menos de lo que espabila un cura loco tuvieran los medicamentos aquí al día siguiente? Bueno. ¿Eso viene por marco, por marco? ¿Los trajeron? ¿Y los trajeron de dónde? No lo dijeron. No lo dijeron. Pero, claro, yo al final pensaba aquí los únicos perjudicados son los pacientes renales. Siempre, siempre. Que haya, sea de quien sea la responsabilidad. Lo cierto es que aquí nuestro foco debería estar en estos pacientes renales, que son los que padecen. Claro. Y son los que entonces ponen en vilo su vida. Según había hasta 134 máquinas para realizar la diálisis. Pero eso fue otra de las cosas que dijo ayer Maduro y también lo corroboró Delcy Rodríguez, que este incendio del Instituto Venezolano de Seguros Sociales fue provocado. Y Maduro lo calificó de ataque terrorista. Pero también tú sabes que ofreció Nicolás Maduro, que ese video circulaba por allí. Que pronto vamos a inaugurar vuelo Maiketía-Miami. Maiketía-Miami, mujer. Dice que ya, bueno, reiteró lo de la Navidad y que vamos a tener ese vuelo Maiketía-Miami. Yo no sé. Porque lo de Colombia y Venezuela ya está listo. Lo de Colombia y Venezuela va, pero... Recuerda que lo hemos adelantado. Lo hemos adelantado, eso está listo. Sí, 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 sí. Mira, no, va también, Mingo, que aquí esto pues hay de todo. Ya el ministro de Transporte colombiano revisó el puente y van a revisar los puentes. ¿A qué fue que le pasó algo? ¿A uno le pasó algo? El embajador. El embajador de Colombia, sí, le dio un... Llegando, aterrizando al norte de Santander, le dio un yeyo, pero no dijo que las cosas vienen, pintan muy bien. Armando Benedetti dijo que... Dijo durante el foro empresarial Acuerdo de la Frontera que estaba en consideración regresarla a la administración de Nicolás Maduro, la compañía petroquímica Monómeros. Indicó que después de muchas gestiones han logrado levantar la intervención de la empresa y que hay que hacer el cambio de la Junta con base en que el gobierno nacional ya reconoció al venezolano. Él está al frente en la tarea de devolver Monómeros, a quien realmente pertenece, explicó Armando Benedetti. También dijo Benedetti que está dispuesto a brindarle... Dijo que Nicolás Maduro había comentado que el régimen está dispuesto a brindarle 38% de descuento en la uria y 20% o 25% también en fertilizantes a Colombia, producidos por Monómeros. Esa reunión estuvo, mira, viento en popa, negociaron algunos acuerdos, hay algunos acuerdos firmados, dicen que todavía falta la expectativa de la apertura comercial en la frontera, va a ser paulatina, se están restableciendo las relaciones, pero la intención, los puntos que se acordaron ayer es restablecer los lazos comerciales y de inversión entre empresarios, gremios y autoridades de Venezuela y Colombia, restablecer el libre flujo de transporte de carga, voy a mencionarlo muy rápidamente porque son como 10 puntos, avanzar en las propuestas normativas que contribuyen o consolidar la integración binacional en aspectos institucionales, jurídicos, tributarios, fortalecer la integración económica indígena entre Colombia y Venezuela, en el corto y mediano plazo, identificar sectores de complementación económica. Y bueno, los vuelos que también se restablecen, acuérdate, Petro dijo que Guaidó era inexistente. Es verdad. Y a través de ese vuelo en Maiketía, Miami, ¿será que va a regresar Alex Sapp? Porque hubo caravana ayer. Por el canje de él. El canje regresa a Alex Sapp y se la piensan para liberar a los presos norteamericanos. ¿Qué están acá? Bueno, no sé, amigo, no sé, es probable. Usted hierve un nuevo una caravana diciendo que Estados Unidos ha violado los derechos elementales de... No, pero es que Estados Unidos, acuérdate que bueno, que se da risa. El diplomático Alex Sapp. Bueno, Mingo, bueno, Mingo, pero acuérdate que no decía, es que lástima que no encuentro el video para que Katherine lo ponga, en el que Nicolás Maduro decía que vinieran porque la Guaira era mejor que Miami. Así lo tiene, pero ya estamos casi que por terminar la visita, ¿no? Claro. Pero vamos a ver un pedacito en el que dice Nicolás Maduro que la Guaira... Que la Guaira le da tres patadas a Miami. Tres patadas. Así mismo creo que lo dijo. Bueno, vamos a verlo. En servicio, en... La Guaira le da tres patadas a Miami en belleza, en extensión, en servicio, en diversión. ¿Qué tal? En todo. Tres patadas a Miami. En todo, en servicio, en el agua, en lujo, allá no falta absolutamente nada. Mira, Mingo, los maestros, trabajadores y profesores, convocan a otra nueva concentración en la esquina de salas para el próximo 23 de agosto. Claro, que le saldrá la contramarcha de los trabajadores bolivarianos. Eso es típico. Sí, claro. No podemos esperar nada distinto. Ese es el esquema, ese es el guión. Se acabó la visita. Se acabó la visita, mujer. Bueno, vamos a tener una conversación muy sabrosa. ¿Tú tienes Netflix? Yo tengo, sí, cuando tengo internet, tengo el Rocus y con eso me puedo ver. Voy a recomendar una serie. ¿Cuál? Para los que tienen Netflix. Se llama Sound Explorer. Sound Explorer. Es así como la historia de una canción. Eso era un programa... Se llama una canción y en un capítulo la dramatizan e investigan de cómo se creó la canción. Es interesante. Es que bueno, la historia de una canción no era un programa de una emisora así hace muchos años. Bueno, entonces hay que verla. Hay que verla, sí. Buenísimo, Mingo. Se acabó la visita. Se acabó la visita. ¿Quién viene ahora? Vamos a hablar con nuestros amigos de Trasnocho Cultural, con José Pizano, con Rebeca Tineo, del Instituto Goethe, del Goethe Institute. Y vamos a hablar con Alfonso Molero. Caramba, qué bien. Alfonso Molina. Molina. Yo le cambio el apellido. ¿Ideas de Babel? Ideas de Babel. Claro. Brillante, periodista. Venezolano. Qué bueno. Eso será en la próxima parte. Vamos a identificar. Tenemos un intervalo comercial y en breve regresamos. Enseguida regresamos por todos los medios con Lundas.